La mañana y pues llegaba el momento de hablar de lo que ocurrió el día de ayer, de lo que no queríamos pasara y de lo que desafortunadamente se... Se veía venir. Se veía venir y se confirmó. Dentro de todos un partido bastante bueno, me encantó la alineación, yo creo que era una alineación con la que debería de haber salido, ¿no? Sí, a ver, yo lo que voy es todo está mal, sí, la liga tiene demasiados extranjeros, sí, está, es terrible que no haya ascenso o descenso, los 12 calificados es una porquería, todo, todo eso, todo está mal, pero ayer México tuvo que haber calificado, con estos 26 jugadores tenía que haber sido mejor que Polonia, tenía que haberle planteado un partido a Argentina. Muy distinto. Gallardo dio un buen torneo también y, pero a ver, hoy estamos hablando pestes de todo, de todo el fútbol mexicano es malo, todo es una basura, yo nada más quiero saber, si hubiera metido ese gol México, todo, no hubiéramos hablado de lo que ya sabíamos que está mal el fútbol mexicano. Claro, totalmente, hubiera, hubiera, pues, tapado, ¿no? La mala, la mala actuación de la selección con tal de haber pasado contra Francia. Cuando sabemos, cuando sabemos que está mal muchas cosas al fútbol mexicano, cuando sabemos que está mal la cantidad de extranjeros, cuando sabemos que está mal lo del descenso. Ojalá se solucione raíz a los dos, ese es el tema y yo creo que este también es un golpe de realidad de no haber pasado al cuarto partido, de no haber pasado de fase de grupos, para que de verdad nos demos cuenta de lo que realmente falla, que es lo que es, pero a ver, ¿qué pasa? Porque también probablemente no haya pasado nada. A lo que voy a decir es que no se necesitaba esto para decir lo que estaba mal, porque ya sabíamos lo que estaba mal. Sí, pero es más fuerte cuando se cae como cubeta de agua fría, ¿no? Sí, y esto es un fracaso histórico, lo de ellos es un fracaso histórico. Pero es un fracaso histórico que se suma a la no calificación a los Juegos Olímpicos, al Mundial Sub-20, al Mundial Femenil. Todo. Ahora los cuartos de final, no ganar la Copa Oro, no ganar la Nations League. Oye, Alonso, y eso que mencionas también, el tema de, por ejemplo, dejar de hacer estos partidos amistosos en Estados Unidos, yo sé que dejan mucho billete, pero realmente buscar, ir a partidos contra selecciones que valga la pena que te preparen. Ese va a ser un buen tema. Pero es que no todos de los jugadores también, Jiménez. No, pero es que si tú elevas tu nivel, cuando llegas a Copas del Mundo y te enfrentas contra una Argentina, le plantas cara y juegas como se debe de jugar contra una Argentina. Sí, yo de los que... Yo creo que sí jugaron bien, o sea, que fue un partido muy bueno, sí jugaron bien, pero no todo es la culpa de ellos, o sea, también es culpa de, obviamente, el técnico de que no, desde un inicio de que no puso a los jugadores en los otros partidos, pues a los que tenían que estar para que hubieran dado batalla. Y también la cobertura de Alex de la Rosa, de Gibran, que están ahí también encima, que están encima, que están de mal humor, que no toman chela, que los ponen de todo. Bueno, a ver, a ver, yo, yo, a ellos no me lo toques. Y sale hoy todo eso, todo ese enojo contra Alex de la Rosa, contra Gioquilán Naranje, todo eso también sale. La profundidad, las sombras y todo. Sí, increíble, impresionante. De entrada, esto es una pintura así. Ay, 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 ay. Ay, mi Ulis, ¿qué te tomas? ¿Qué te tomas? Oigan, se reporta la movilización de equipos de emergencia por la caída de un poste. Marco Antonio Sánchez tiene toda la información y los detalles. Te saludo con mucho gusto. ¿Qué pasó por ahí con ese poste? Soy. Bills contra los Patriotas. No, 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 nada, 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 nada. Van a ser 50 puntos de diferencia de los Bills. No te digo que de una a otra están, ya, 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 vete, ya, mejor vete, ya. Ay, que amarreo. No, 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 mejor vámonos porque es el turno de Ulises de la Torre, quien esta mañana nos lleva a conocer el trabajo de una vulcanizadora. Vamos. No acordes. Bueno, evidentemente eso nos fue la vulcanizadora. No. Ya, 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 los dañones. Dorian, nuestro queridísimo Dorian, sigue todavía enojado de la derrota, de la no calificación de la selección y, bueno, por eso, por eso. Por eso se me hace. Ahí está la información, nuestro compañero Nicolás Larcamón, nuevo director técnico del León. No, bueno, oye, y ahorita estás así de amargado por la selección, por Pumas, por... No estoy amargado, estoy enojado, soy súper alegre, tengo la sonrisa siempre en la boca. Ya, mejor... Siempre. Ya, por favor, mejor ya vamos a ver ahora sí la nota, ¿no?, de Ulises, que nos va a llevar a conocer el trabajo de una vulcanizadora. Doris, Doris, pícale bien al verde. Doris, apriétale, cachorra, el red button. Pulse red button. El Cuba Sánchez, exjugador del Atlante y ahora jugador de los Pumas. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo te cayó eso? ¿Qué sea del Atlante? No hay cariño, no hay cariño. Que no los escuches, que no los escuches. Merecido llegar a Pumas, la verdad es que... Una institución muy seria, muy importante. No, hay que ser de la Liga de Expansión, de la Primera División, por supuesto. Venga, Pumas. Es el objetivo de todos los que están ahí. Vamos, Pumas, ¿qué pasó, Camita? Bueno, pues ahora vamos a ver a un bebé con muy buena voz. Se los presenta, se está entiendo. Oigan, y vamos ahora con alguien que habla del enojo que trae. Habla exactamente igual que esta bebé. Esteban Arce. A ver. Está enoja, Catar. Esteban. Está enojado. ¿Cómo andas?